Día con día, miles de hombres y mujeres a todo lo largo y ancho de México suman sus esfuerzos individuales. Trabajan muy duro para que el nuestro siga siendo ese país generoso, que brinda condiciones favorables, condiciones que garantizan el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Todos ellos conforman la fuerza de la economía nacional, esa fuerza incontenible que impacta y transforma la vida de un sinnúmero de familias mexicanas en una constante sinergia que agrupa decenas de actividades productivas. De esta forma, el orgullo nacional, la pasión y la sustentabilidad impulsan incansablemente a México. Hablamos de un gran motor social que otorga vivienda, educación y desarrollo constante a miles de mexicanos, contribuyendo a consolidar una sociedad más equilibrada. Un proyecto de nación, con visión de futuro, llamada a ocupar un lugar cada vez más preponderante dentro del concierto internacional. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación es un pilar fundamental de la economía mexicana. Damos vida a grandes empresas que, en conjunto, constituyen espacios laborales y generan importantes ingresos para el país. Somos la segunda fuente de divisas para México, solo después de la exportación de petróleo. Generamos miles de empleos directos que representan parte importante dentro del sector, además de aportar decenas de miles de empleos indirectos que se traducen en una derrama económica incalculable para beneficio de millones de mexicanos, convirtiéndose en factor clave para la paz y la estabilidad social. Transferimos conocimientos de vanguardia, alta tecnología, innovación y competitividad global proyectando a México a lo más alto del escalafón internacional a través de sus capacidades, espacios productivos e instalaciones de primer nivel dirigidas, operadas y potenciadas por profesionales mexicanos. Creemos en un México productivo a nivel global como un digno jugador de los mercados internacionales de la manufactura, capaz de atraer las mejores inversiones, inversiones que detonan derrama económica, progreso y desarrollo profesional para miles de mexicanos. A través de un sinnúmero de empresas del sector que son ejemplo de alta tecnología y vanguardia a nivel internacional, nos llena de orgullo ofrecer cadenas de valor con calidad e impacto mundial y que nuestras empresas redefinan la industria en todos los sentidos. Nuestra industria eleva los estándares de calidad como país, consolida, promueve y nos representa competitivamente en el mundo, generando una conciencia colectiva a nivel global del inagotable potencial mexicano. Nuestro trabajo da valor a la imagen del país. Nuestros productos nos representan en el mundo entero y nuestra excelente mano de obra es garantía de calidad y confianza. Somos el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Suma de los esfuerzos de todos nuestros integrantes que, al unirse, le dan un rostro renovado a México. Un rostro de vanguardia, modernidad e innovación. Somos la industria mexicana de exportación que brinda sustento y calidad de vida a miles de familias mexicanas. Crecemos de la mano de un México productivo, orgulloso de su manufactura de exportación. Una industria con raíces muy mexicanas. Estos son nuestros frutos. Lo que hacemos. Lo que somos. INDEX, la industria global de México. La primera noticia que les quiero dar en este evento, para que también bajen un poco la presión, es que la entrada del vigor, la forma obligatoria de la venta enero, el primero de marzo, se va a aprobar el primero de junio. Con la idea de darles mayores tiempo para que precisamente se trabaje en la coordinada. Se desdoble información. A mí me parece que hay muchas cosas que tenemos que corregir del lado del gobierno. Lo vamos a hacer, no lo abrimos nuestra responsabilidad. Pero también es importante que la industria privada entienda que tiene que también trabajar a la par, esforzarse para alcanzar los tiempos y los ritmos que marca una nueva forma de trabajar de la zona mexicana y del comercio exterior mexicano. Entonces, ustedes ya a partir de hoy mismo, en la página del SAT, van a poder ver el proyecto de miscelánea, donde se prorroga al primero de junio, en el caso de nuestra normatividad, de manera obligatoria, de la luz. El taller que vamos a desarrollar el día de hoy es que precisamente fue realizado o fue pensado para que ustedes, como representantes de cámaras o de empresas de la iniciativa privada, conozcan la forma de trabajar. Hay alguna desinformación, es de alguna manera normal, en un proyecto grande de sociedad. Entonces, vamos a trabajar en un taller práctico para hacer trámites. Ustedes vieron la orden del día. Lo que sí les voy a pedir, por cuestión de orden, porque si no esto va a ser una cosa totalmente impráctica, es que hagamos estos ejercicios el día de hoy. Algunos ya saben hacerlo, pero a lo mejor no le van a ver mucha utilidad. Pero además de este taller, que probablemente repitamos la semana que entra, vamos a instaurar un comité de la Ventanilla Única, donde ya vamos a ver cuestiones muy puntuales de temas como el cobre, etc., que yo sé que les causan la inquietud en donde tenemos que trabajar. Entonces, no podemos hacer un desorden, porque si no, imagínate ahorita hablar todos sus 150 agentes, pues obviamente es infractivo. Vamos a tener nada más simplemente orden en el desarrollo de este taller, y vamos a abrirle como gobierno esa oportunidad de escucharlos, de recibir su retroalimentación, de mejorar lo que se tenga que mejorar. Habrá cosas que son muy sencillas de implementar, normativas, que mejor, etc., con todo gusto lo vamos a hacer. Habrá otras que tengan un impacto en los sistemas que vaya a ser más complejo, los tomamos en cuenta y empezamos a trabajar con eso y les estamos informando cómo va el desarrollo de esos temas que mejor son un poco más complejos. Pero se les van a extender todas las inquietudes, siempre, obviamente, con una línea de que esta herramienta es una herramienta en beneficio, primero, del gobierno, o sea, del país, podemos atentar, y no vamos a hacer modificaciones para dar beneficios a grupos o demás. Eso no va a ser. Toda la retroalimentación que sea para mejorarla, con todo gusto es bienvenida. Vamos, ahorita le voy a ceder la palabra a Javier para que nos dé algunos comentarios sobre los trámites de economía y posteriormente José Marcos ya le explicará a detalle cómo vamos a trabajar en este taller. Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente su participación y ojalá que este taller sea de provecho para ambos, tanto la iniciativa privada como el sector rural. Gracias, Arturo. Buenos días, gracias a su invitación, a Juan a participar en este primer taller. La verdad es que para la Secretaría de Economía es bien importante también platicar con ustedes y exponerles lo que para nosotros representa el proyecto de ventanilla y como decía bien Arturo, cómo lo hemos conceptualizado como gobierno federal. Este es un proyecto que obviamente es perfectible, se puede modificar, pero como gobierno hemos estado en la necesidad de mejorar, de reducir los costos, de eficientar a las empresas, de hacerlos competitivos a todos en la cadena o en el proceso productivo. La ventanilla única no es un esquema que estamos inventando nosotros, es un esquema que está aprobado a nivel mundial y que reduce costos a todos, a gobierno, a todos los integrantes de la cadena productiva de exportación o del grupo de exportación. Finalmente lo que estamos haciendo es adoptando mejores prácticas y mejorando. Estamos en un proyecto que realmente es muy ambicioso porque si lo comparamos con otros países que dicen o señalan tener ventanillas únicas, la verdad es que nosotros tendríamos ventanilla única hace 10 años, si es que a eso nos vamos. Pero también hay proyectos muy avanzados en países asiáticos que el concepto o el proyecto de ventanilla única ya es un modo de trabajar. Como bien decía Arturo, esto es un parteaguas para todos a la aduana y también para el gobierno en Secretaría de Economía hace, ustedes tienen mucho tiempo en esto, hace 15 años más o menos establecimos un nuevo sistema. Un sistema que para su tiempo fue muy bueno, administraba los trámites a nivel nacional, era toda una novedad para la autorización y control y seguimiento de los esquemas. Estamos hablando de hace 15 años. Hoy ya es una necesidad cambiar esos sistemas y hacerlo conjuntamente como gobierno para reducir los requisitos en los trámites y aparte del tema del despacho es un esfuerzo bien grande que como decíamos es perfectible la intención de todos nosotros de estar aquí es eso, es retroalimentarnos de toda la información es que ustedes tengan la información necesaria para poder salir en el tema de economía son muchos trámites los que estamos manejando nada más para que se den una idea son un poco más de 90 trámites los que vamos a liberar en Ventanilla Única de Economía Exterior de 160 que teníamos o un proceso de reingeniería vamos a abrir solo con 90 los otros se van a ir esos 90 trámites los vamos a ir abriendo de manera gradual de manera gradual para que cualquier situación o cualquier impacto que pudiéramos tener pueda estar focalizado pueda estar reducido pero si es como ya igual decía Arturo es un esquema que no tiene vuelta de hoja y que mientras más rápido lo hagamos más rápido nos acomodemos va a ser mejor para todos y de ahí entonces vamos a partir con una mejora continua de estos procesos que sin duda sin duda hay muchas cosas que van a ser bien y sin duda hay muchas cosas que podemos mejorar pero para eso son este tipo de foros este tipo de eventos hemos estado participando igual que aduanas nosotros también muchos foros tratando de difundir el proyecto estamos haciendo un trabajo muy intenso al interior de las dependencias en particular ellos con las aduanas y nosotros con las delegaciones federales para que el proyecto esté permeado en todos los niveles y en todos los estados porque unas cosas suelen suceder que a veces en México si está el conocimiento pero nos vamos a algún estado a tratar de hacer una operación y nos cuesta trabajo aquí lo que estamos buscando es que cuando le veremos si haya un completo conocimiento del proyecto y de la operación porque entendemos la importancia y la preocupación que tenía la noticia de la prórroga del COVID es buenísima porque nos da oportunidad de seguir perfeccionando esto pero sin embargo si ustedes se sientan y nosotros nos sentamos tres meses más a no hacer nada pues literalmente no nos van a alcanzar entonces hay que aplicarnos con esos tres meses que hoy tenemos para poder mejorar o eficientar este proyecto entonces los adelante bienvenidos felicidades que bueno que están con interés en este foro gracias a todos por parte de los mayores bueno ya entrando un poquito en materia de lo que se está ayer y ya relajamos la prueba